Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente, Puerta de Alcalá por dentro y Blackout por fuera, buscan la punta. Se va sumando a grupo Olguiata, muy cerca ha quedado Baycat. Van a pasar por primera vez frente a la meta con Olguiata dominando. Segunda, Blackout, tercera, Baycat. En el cuarto lugar, muy cerca, Puerta de Alcalá. Por la baranda se ubica Luzgar, a su costado, Mornin. Más atrás viene ubicándose Supergirl, carta secreta. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 1.300 metros. En la punta, marcha Olguiata. En el segundo lugar, Blackout. En el tercer puesto, Baycat. En el cuarto lugar, pasando por el lado de afuera, Mornin. A su costado, Puerta de Alcalá. Luego lo hace Luzgar, a su costado, Queen Johanna. Muy cerca viene ubicándose, ganando terreno por el lado de afuera, carta secreta. En el último puesto, dejaron a Supergirl. Así se van acercando al poste de los últimos 1.900. En la punta, Olguiata. En el segundo lugar, Blackout. En el tercer puesto, Baycat. En el cuarto lugar, Mornin. Luego lo hace Puerta de Alcalá. Están ingresando así a los últimos 1.700. En la punta, marcha Olguiata. En el segundo lugar, va quedando por el medio, Baycat. En el tercer puesto, Blackout. Y en el cuarto lugar, Supergirl. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Olguiata peleando la punta con Baycat. En el tercer puesto, por fuera, lo hace Supergirl. Últimos 250. Olguiata por dentro, Baycat, que lo hace por fuera. Faltando 200, Baycat. Olguiata continúa peleando cabeza a cabeza. Faltan 80, Olguiata por dentro, Baycat, que lo hace por fuera. Faltan 20, 2 en una misma línea. Tercera carta secreta. Cuarta, Nina Mornin junto con Blackout. Luego Puerta de Alcalá, Supergirl, Queen Johanna. Última, Luzgar. Llegada de fotografía en la tercera carrera del programa. Entre el número 4, Olguiata con Renzo Rojas. Y el número 7, Baycat. Y la dirección, Efe Norte. En el mismo mundo. Y la환 deografía en la tercera carrera del programa.